¡Qué bueno que sigue con nosotros! Minuto 44 Y bien Beatriz Sabemos que tú la prueba va a ser en un mes Pero agradecemos insisto Porque sabemos que estás en tu etapa En el cierre y es para ustedes un poco complicado Pues en estar cerrando Se viene el viaje Y bueno, pero ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Quién te ha estado ayudando a la preparación? Sí, ¿cómo no? Bueno, ahorita ya es lo más ardo del entrenamiento Y yo estoy muy agradecida con Sergio Vidal Sergio Vidal es un corredor de aquí de Jalisco Que es recreativo Pero que también tiene una experiencia tremenda En los ultramaratones Por el gusto de hacerlos A él le gusta muchísimo Él ha corrido 100 millas Ha corrido ultras de 100 kilómetros Hizo uno que hacen en bicicleta De 100 kilómetros Y lo hacen de Isla Huacán A Temacapulín Y él dijo Yo me lo quiero aventar Pero corriendo Y este... ¿Cómo? Pero es carrera de bicicletas No, pues sí Pero yo me voy a ir corriendo Y él se aventó los 100 kilómetros Y este... Y bueno, yo... Este... Sergio me está ayudando con los entrenamientos Y le estoy agradecida Porque mucho de su experiencia me lo transmite Y este... Me ha servido mucho en los entrenamientos Me lleva a lugares Donde realmente Hay una exigencia Para el entrenamiento Y que se van a dar características De alturas similares Más o menos De terreno De Gobe Que es la experiencia Impresionante que tiene Sergio Ha estado ya también aquí con nosotros Este es Egipto, ¿verdad? Sí Ahí es en el Zara En Egipto En Egipto Y bueno, aprovechamos y saludamos Ahí está la bandera de México La bandera de México La verdad es que es un orgullo Y Beatriz Camiade, ahí está Esto de que veíamos en el mapa Del recorrido de China Es en el norte Pega o Mongolia Como comentabas, ¿verdad? En China sí Es en el desierto de Gobe Y está colindando con Mongolia Ahí estamos viendo Estas imágenes impresionantes Corriendo de noche Como decíamos Les agarra la noche Y ya Bien, esa es ya la Amazonas, ¿no? Sí Esa ya son partes también Del ultra de la Amazonas Ajá Y este... Y bueno, con Sergio Lo que me ha servido mucho En el entrenamiento Es que al seguir una ruta Por ejemplo Este fin de semana pasado Hicimos una ruta De subir en un cerro de Tezistán Que es el segundo cerro más... Es el cerro que sigue De más altura Después del de Tequila Ajá Y entonces, este... Pues Sergio sabe muy bien las rutas Porque a él de gusto Le gusta correr ahí Y él me... Me ha servido mucho Me indica la ruta Pero aparte de eso Él me va jalando Entonces a mí me sirve mucho Porque me exijo Este... Al ir al paso De... Está muy inclinada esa montaña, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es que sí Tiene una inclinación Permítanme hacer otra pausa Tenemos en la línea telefónica El presidente de la Asociación Estatal De Gimnasia El señor Armando Jiménez Porque también hay mucha actividad Con rumbo o hacia Lo que son las Olimpiadas Nacionales Este fin de semana Será... Bueno, hoy arrancó precisamente El Nacional de Gimnasia De Trampolín En donde más de 27 Jaliscienses estarán buscando Calificarse y estar su lugar A lo que será La Olimpiada Nacional Que como usted ya sabe Y ya le informamos aquí En Minuto 44 Arrancó la semana pasada Con el canotaje Ahorita están en Monterrey En lo que es la natación Y bien, profesor Armando Jiménez Gracias por tomar la llamada ¿Cómo fue el inicio De este Campeonato Nacional De Gimnasia de Trampolín? Gracias, Sergio Por la invitación Este... Mira, pues el arranque Como siempre de todos los eventos Es un poquito este... Lento, pero bueno Una vez que ha iniciado el evento Ya estamos ahora sí que Sobre ruedas Claro La selección Jalisco ¿Cómo se encuentra Para poder Pues asegurar sus lugares Para lo que será La justa ya De la Olimpiada Nacional? Bueno, la selección Jalisco Pues se encuentra En las mejores condiciones Ahorita Hasta lo que llevamos Este competido Del día de hoy Se han cumplido Los objetivos Que es El clasificar La mayor cantidad De gimnastas Para la Olimpiada Nacional Y las clases Que se compitieron El día de hoy Pues se ha logrado Ese objetivo Armando Jiménez Te habla Eduardo Maldonado ¿Hay una meta Que tengan ya Con estos 27 participantes Rumbo a la Olimpiada Nacional Allá en Puebla? Pues no, mira Ahorita Estamos ahorita Con... Bueno Sí, adelante Sí, adelante Profesor Sí Sí, este Digo Tenemos Ahorita nada más En Puerta Para el día de mañana Las clasificaciones Que nos quedan pendientes De las otras clases Y pues bueno Terminando esta competencia Seguir con la preparación Rumbo a la Olimpiada Ya que a nosotros La gimnasia Nos toca Cerrar la Olimpiada Nacional Nos toca hasta el mes de junio ¿Cuál sería la meta Profesor? Con respecto a los gimnastas Digo con esto Con viendo Y estamos hablando En el otro programa También de Panamericanos De todo lo que había sido El boom en Jalisco Con la gimnasia en general Ahora Digo con los participantes Que se vienen ¿Hay alguna expectativa De tener Algunos Participantes fuertes Para poder Estar en la Olimpiada Nacional Por medalla? Sí Definitivamente Jalisco ahorita Ha sido uno de los protagonistas En la gimnasia De trampolín Ha sido uno de los protagonistas En las medallas En las últimas Tres o cuatro ediciones De la Olimpiada Nacional Entonces seguro Estamos de que Vamos a estar Nuevamente dentro Del medallero Bien Y tengo aquí Algunos Si me equivoco Me corrige profesor Pero algunos Ya de los clasificados Por Jalisco Que son Diego Orozco Quirarte Y Esteban Cervantes En la clase 3 Baronil Así como Carolina Navarro Perla Jazmín Mares Verónica Rodríguez Hilda Macías En la clase 2 Femenil Y Vanessa González En clase 3 Femenil No sé si me haya faltado Alguno que se haya dado En los últimos minutos En las últimas horas Pero bueno Hasta ahorita Y mañana Continúa ¿Verdad? La actividad Así es Mañana continuamos Con las otras categorías Restantes Y este También Tenemos la categoría De sincronizados Que también Son otras De las pruebas Que tienen En el trampolín Y estas actividades Continúan Mañana viernes Y sábado También ¿Hay acceso libre Para los que quieran Asistir a este tipo A este evento El fin de semana? Sí De hecho Se está llevando a cabo En la unidad Ávila Camacho En el complejo Panamericano De voleibol Ahí se está llevando a cabo La competencia Y el acceso Es completamente libre No hay costo Todas las personas Que estén interesadas En asistir A ver las competencias Pues serán bienvenidos Finalmente Profesor Armando Jiménez Ya sabe que a nosotros La prensa Nos gusta estar Pues adelantando Ser muy anticipados Pero es importante Posibilidades De alguno De los jaliscienses Si no para Londres 2012 Para cuando Consideramos que Alguno de nuestros Gimnastas Podría estar En un evento De esta calidad Bueno Para Londres Está ya muy En puerta No creo que Ahorita en la gimnasia De trampolín No tenemos Posibilidades Pero Pues está trabajando Para que El proyecto De cuatro años Del ciclo olímpico Que inicia Algunos de los Gimnastas de Jalisco Pues logren estar Dentro de la pelea Para los siguientes juegos Ok Pues le agradecemos Estaremos muy al pendiente De estos resultados Y de la actividad Que le espere A la selección Jalisco Gracias Profesor Armando Al contrario Muchas gracias a ustedes Y asistir Armando Sí Asistir al complejo Ávila Camacho Que ahí está la verdad Y los invitamos Es entrada gratis Y bueno Hay que apoyarlos Armando Jiménez Presidente de la Asociación Estatal De Gimnasia ¿Qué significa Para ti Beatriz El ver tantos jóvenes Hoy en nuestro estado En las diferentes Disciplinas deportivas? Me encanta ver Que los jóvenes Les apasiona el deporte Porque algo que me puede mucho Es ver la apatía en los jóvenes Entonces cuando veo jóvenes Que de veras se interesan Por el deporte Y que le echan ganas en eso Me encanta Es apasionante verlos Y pues decirles a los jóvenes Que son un poquito apáticos Que le echen un poquito de ganas Que sí se puede En el deporte Claro Hay que vivir más Sí, cómo no Retomamos el tema De tu preparación Sergio Vidal Te llevó a lo que es allá El cerro de tequila En Tecistán En Tecistán En Tecistán Segundo que está Después de la cordillera Otras Pero creo que va a servir Aunque también está Arda la competencia Este Los tiempos que traen Las competidoras Están La verdad que están Muy buenos Y pues va a estar difícil ¿A quién esperas? ¿Alguno de los países Participantes Como rival Fuerte? ¿Quiénes serían? Este Por ejemplo Alemania Que en el Zara El año pasado El año pasado Si en octubre Que estuve Este Patricia Luft Ella quedó En segundo lugar Quedé yo En el tercero Y pues Durante toda la carrera Estuvimos Me adelantaba Me quedaba atrás Este La adelantaba yo Y estuvimos Así como que Peleándola Todos los días Pero pues Me quedó En segundo lugar Ella Hay un factor Perdón Hay un factor Muy importante Que es la preparación Mental Pero de esto Vamos a hablar Al regresar De la pausa Nos vamos a cortar Así dicho Pues